María Ceviche en realidad nació hace unos 6 o 7 años. Empezó siendo un food truck, en los primeros food trucks acá en Neiva, en la estación. Y bueno, por cosas de la vida no continué con María Ceviche y volví a hacer su apertura hace dos meses y medio aquí en el Parque Sevilla. Tengo como dos líneas en María Ceviche, ceviches y apanados. Quería una carta que fuera corta, pero sustanciosa y muy práctica, cómoda para el cliente. Ofrezco ceviche de tilapia, ceviche de camarón, ceviche de chicharrón, que ha sido como un hit en la carta, ceviche mixto. Y tengo apanados, tengo un fish and chips que lo hago con tilapia, pues como saben, el Huila es el mayor exportador de tilapia del país. Tengo camarones apanados, langostinos apanados con coco. Acá en el Parque Sevilla es un espacio libre, es un espacio para venir a compartir en familia, es venir a un espacio para compartir con amigos. Es un espacio que acaban de reinaugurar, lo acaban de pintar divino, es un espacio muy lindo para aprovechar. Ser una empresaria formal representa tranquilidad y es como mi carta de presentación para proveedores y para clientes. Los invito a María Ceviche aquí en el Parque Sevilla para que prueben los mejores ceviches y apanados de la ciudad. María Ceviche aquí en el Parque Sevilla